La primera reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio va a ser hoy al mediodía en Palermo y va a ser presencial, el año pasado se hicieron muchos virtuales, en este caso va a ser presencial, va a haber una ausencia estelar que es la de Mauricio Macri. ¿No va a estar virtual tampoco? No se sabe. A mí me dicen, puede ser que sí, puede ser que no, medio que lo van a definir en el momento, pero más allá de eso, si está virtual va a ser algún tipo de mención, referencia y se va a ir. La reunión va a tener cuatro ejes centrales, uno sobre todo va a tener que ver con la estrategia electoral de Juntos por el Cambio en todo el país, la inminencia de las elecciones de la Pampa del próximo fin de semana. Neuquén y la Pampa, la Pampa ahora... Sí, Neuquén el 16 de abril. Neuquén y Río Negro el 16 de abril son las que vienen. La Pampa ahora. La Pampa ahora la paso, pero es muy importante porque es la primera, claramente. Bueno, también lo que tiene que ver con el ataque del gobierno a la Corte y también alguna crítica o alguna... o cómo se va a plantar Juntos por el Cambio en caso de ser gobierno de acuerdo a las medidas económicas que está tomando el actual gobierno, ¿sí? Va a haber como un informe de economistas de cada una de las fundaciones que conforman Juntos por el Cambio en el que se va a analizar la situación económica. Sí, sí. Como te decía... Yo veo esto que pasa en la Argentina, ¿no? Gobierno que llega, gobierno que cambia radicalmente lo que hizo el anterior. No importa el color político, el que llegue cambia lo del anterior. Vos ya sabés que hay muchas cosas que están haciendo ahora que si viene un gobierno de oposición se cambian completamente. Sí, básicamente... Es más, si bien un mismo gobierno que está hoy, el mismo oficialismo, también se cambian. Porque como están matando dentro, pues son todos completamente diferentes. Sí, continuidad prácticamente hay muy pocos casos para recordar. No hay nada. La verdad, muy pocos casos. Es parte del gran daño que tiene la Argentina. Recuerdo un caso, la verdad, muy especial, que fue Lino Barañado en Ciencia y Tecnología que pasó de un gobierno a otro, ¿sí te acordás? Pasó del gobierno de Cristina al gobierno de Macri, por ejemplo, con las políticas que tenía. Más allá de esto, la verdad que a mí me parece que lo de Macri es toda una señal. No porque sea candidato o no, sino por lo que Macri siente que él representa dentro de los puntos por el cambio también. Y Macri, de alguna manera, me parece que también no estando, está y marca presencia porque el resto del PRO muchas veces termina respondiendo al propio Macri. Y a Macri es como que da la sensación de que no le hace falta ir a las reuniones para seguir teniendo liderazgo dentro del PRO en Juntos por el Cambio. Yo sigo esperando, yo sigo esperando programas de gobierno. Sí, señor. Porque digo, mucha reunión, está todo bárbaro. ¿Y qué van a hacer? Mucha crítica, aparte. Y además, ¿qué van a hacer? ¿Y cómo lo van a hacer? Sí. Porque todo es muy lindo, en serio, todo es muy lindo las reuniones de la oposición, las reuniones ahora de la mesa de gobernabilidad, no sé, de mesa electoral del gobierno. Digo, ¿y qué van a hacer? Digo, el gobierno ya sabemos qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a seguir haciendo. Llega la oposición al gobierno, ¿qué van a hacer? Bueno, supuestamente hay algunas iniciativas planteadas o que se ponen sobre la mesa. Claro, ¿dónde están? Digo, ¿no es hora ya de saber qué se va a hacer? O cómo se cuenta. Porque a mí me parece, me da la sensación de que este año y esta campaña en particular es una campaña donde hay que contar en serio qué vas a hacer. Sí. Y no hay que andar con, digo, con medias tintas o con lenguaje figurado. Digo, se va a hacer esto, esto y esto y así tiene que ser. Le cuesta mucho a la clase política salir de ese lenguaje figurado. Claro, pero ya no está, ya digo, ¿qué hacemos con los planes? Pero ¿qué hacemos? A ver, hay que sacarlos, hay que reducirlos, bueno, ¿cómo? ¿Qué hacemos con tal cosa? ¿Qué hacemos con tal cosa? ¿Cómo? Sí. Entonces, están buenas las reuniones, me imagino que están buenas porque también tienen una interna feroz. Ahora, cuenten un poco qué van a hacer. Sí, y te digo que no solo en esta foto, pero acá tenés, por lo menos hoy en Juntos por el Cambio, tenés entre 4, 5, 6 postulantes a la presidencia que se van a tener que ir resolviendo también. Y ese es el tema también que van a empezar a tener que tratar a partir de hoy. Y el gobierno que se está matando entre sí, vos también lo escuchás a Larroque, Guado de Pedro, Cristina Fernández, digo, escuchás a Tolosa Paz, digo, escuchás a todas las internas. Sí. ¿Tampoco te cuentan qué harían? No. Máximo Kirchner que sale y decís, ¿y qué harían? Vamos a suponer que Máximo Kirchner, digo, ya que critica todo tanto a su propio presidente, ¿qué harían? Sí, porque aparte, pues tampoco te dicen qué harían. Porque aparte de alguna manera, si bien se siente, o si bien es parte del gobierno, porque claramente lo es, están planteando que no son parte del gobierno o que están afuera de la decisión de Casa Rosada. Entonces, sí, ¿qué harían? Por eso, ¿qué harían? Claramente. Nadie te dice qué harían. Lo único que hacen es criticar a su presidente, o sea, al elegido por ellos, y de su gobierno, y de su espacio político, y no te dicen qué harían. Sí, hoy es un gran problema que tiene la política esa. Salvo excepciones de vuelta, como decimos siempre, Milay, que a vos te puede parecer un loco o no, pero por lo menos te dice qué va a hacer. El resto no te dice qué haría. ¿Te lo puedo separar a Martín Lustó, capaz? Martín Lustó, puede ser. A veces con una idea más acabada. Igual Lustó apunta mucho más a la ciudad, así que a nivel nacional. A nivel nacional es Milay, siempre yendo a un límite muy extremo, muchas de sus declaraciones, pero dice lo que quiere hacer. Ni el oficialismo del sector que no se siente gobierno, diciéndote lo único que hace es criticar, y no te dicen qué haría en el lugar de Alberto Fernández, ni la oposición. No sabemos qué van a hacer. Totalmente. Un país que está devastado, ¿no? Sí. Bueno, a partir de las 12 va a ser esta reunión. Se va a dar prácticamente, la verdad que prácticamente va a ser un momento raro la reunión que se da, porque es a la par directamente lo que es el juicio de Fernando Báez Sosa, por lo cual no sé cuánta trascendencia realmente vamos a tener de lo que se hable. Obviamente va a haber lineamientos puntuales.